Hola que tal amigos de la Poblanita de la Sierra, los saluda con gusto Mauricio Cruz una vez más en esta nueva transmisión desde Tlatlauquitepec y bueno hoy vamos a estar viendo el desfile de día de muertos solamente aquí en Tlatlauquitepec les pedimos de la manera más atenta y más cordial que compartan esta transmisión para que más gente vea estos buenos eventos que les traemos para ustedes y claro que sí, también para que la familia siga creciendo para que lleguemos a nuevos lugares compartan esta transmisión en breve ya se acercan, ya se acercan los carros alegóricos y la música también de banda para que vayan conectándose vayan y comentenle al compadre, a la comadre, al tío, a la tía, a la sobrina, al sobrino que ya estamos al aire y pues claro que también pueden compartir esta publicación y bueno, vamos a ver así es gente ahí ya se empiezan a conectar ya empieza a haber gente que ya empieza a ver la transmisión los saluda con gusto nuevamente su compa, su amigo Mauricio Cruz de Leyendas de Oro y claro que si, vayan empezando a compartir esta publicación, ya se acercan cada vez más los carros alegóricos ya se acerca la música y bueno, vamos a esperar un ratito ya por ahí se llega a ver la patrulla, ya se llegan a ver las sirenas, entonces esto significa que ya por ahí vienen, ya se vienen acercando, ya la música empieza a sonar, ya se escuchan las melodías, entonces pues ahí a todas las personas que están lejos en Estados Unidos, Canadá, en Los Ángeles en New York los que nos sintonizan, compartan y bueno, para que ellos también vean esta transmisión ¿verdad? Así que vayan compartiendo esta publicación Johnny Hernández, saludos desde Teciutlán claro que sí, saluditos hasta Teciutlán también a Luna Villarreal también que lo está viendo saluditos, saluditos a Citlal y Solís también que ya se empezó a conectar compartan esta transmisión para que lleguemos a más a más gente y claro también a nuevos lugares a nuevos horizontes y así la familia de la poblanita de la sierra siga creciendo cada vez más Aurora Martín saludos desde Tehuacán Puebla, claro que sí Aurora saluditos hasta Tehuacán coméntanos allá, ya hubo desfile más adelante, mañana, pasado cómo está la cosa por Tehuacán saluditos hasta Tehuacán muy baer, saludos hasta Tlatlauqui desde Sur Carolina no hombre, saluditos ahí al paisano qué bueno que te conectaste en esta tarde que te dices un ratito de tiempo por ahí comparte la publicación para que más gente, más paisanos que andan hasta Sur Carolina pues vayan viendo todas las costumbres y tradiciones que pues tiene nuestro bello país ¿verdad? porque como México no hay otro solamente uno y vaya orgullosos de haber nacido aquí Miguel Jiménez Molina saludos desde New York claro que sí saluditos hasta Nueva York que nos están sintonizando están viendo esta transmisión saluditos Miguel ahí comparte esta publicación y bueno aguanten, aguanten ya se acercan cada vez más pues las patrullas las sirenas se ve que se empiezan a acercar cada vez más y pues por ende ya también se acercan los grupos de pues en este caso las escuelas que van a desfilar con diferentes pues diferentes disfraces ¿verdad? saluditos, saluditos natividad guerreros saluditos ¿desde dónde nos ves? a ver cuéntanos, cuéntanos o eres aquí este vecinita despacio, despacio pero seguro ya vienen ya se vienen acercando cada vez más ahí vayan empezando a conectarse cada vez más aquí nos dice Benin Hidalgo saludos para la familia Hidalgo Hernández estamos en sintonía en Tepeteno nombre para toda la gente hermosa de Tepeteno también les mandamos un saludito enorme y pues bueno no pudieron bajar quizá pero este ya en unos momentos van a vamos a estar viendo pues estos desfiles ¿verdad? la gente ya hay muchísima gente vamos a dar un ligero paneo saluditos a la chiquilina bonilla ya también chiqui a ver ya empieza a compartir esa transmisión toda la racita la verdad es que ya se dejó caer está esto súper lleno entonces pues ya por aquí nos dice Martínez N saludos desde Florida hasta Tlatlauquitepec Puebla nombre saluditos hasta Florida a todos los paisanos que están lejos de su familia miren ya esto está a tope esto se ve que se va a poner bueno más al ratito entonces por ahí si llegan a ver alguna familia pues claro que sí ahí está saluditos saluditos y bueno cada vez se acercan cada vez más entonces vamos a esperar pacientemente a que se acerquen dice la chiquilina bonilla qué show nombre qué show chiqui yo pensé que le ibas a caer y dice Fabi Ramos saludos a quienes estamos ay Dios se me movió esto dice saludos a quienes estamos viendo desde el trabajo nombre ya le hubieran dicho al patrón oye patrón sabes que es el desfile en mi pueblo y pues la verdad es que lo quiero ver y pues no quiero salir temprano pero bueno ni modo Víctor Horta dice saludos a mi lindo Tlatlauquitepec desde Mirtle Beach Carolina del Sur Estados Unidos nombre Salazar Ara dice saludo saluda guapo nombre saluditos ahí a Salazar Ara saluditos saluditos compartan esta transmisión muchísimas gracias yo creo que ahí el autocorrector se equivocó no pero saluditos saluditos ahí a toda la gente bonita que ya empieza a mandar saludos Jesús Hernández saludos también dice la chiqui ya voy para allá nombre pues no te tardes a ver si no tardas porque vaya que el tráfico estaba a tope pero bueno ya aquí estamos esperando a que cada vez cada vez se vayan acercando más dice saludos Vic nombre a ver quién es Vic a muy va a ver quién es Vic ahí está así que ya vienen lento lento pero ya se vienen acercando cada vez más Vanepak dice es increíble claro que sí ahí comparten esta transmisión para que más gente vea solamente aquí en la poblanita de la sierra la radio de Tlatlauquitepec la radio que llegó para quedarse y si ese compa ya está muerto nomás no le han avisado hombre chiqui pues a ver esas fallas qué onda hay que ser puntuales mijita dice Salazar Ara me puedes avisar cuando pasen los de la UAP los de la me imagino que los de la UAP pues bueno aquí vamos a estar transmitiendo no podemos avisar así bien bien pero claro que sí sigan pendientes de esta transmisión ahí ya podemos ver a los cuerpos de la policía de la marina en este caso también que ya se empiezan a empiezan a empiezan a abrir este desfile ¿verdad? dice Juan Bonilla Sala saluditos para la florería la orquídea claro que sí también saluditos para la florería la orquídea que anda bien pendientes aquí de todos nosotros así es ya vienen ya se acercan señores y señores qué emoción qué emoción Mau hay que mandar saluditos a Zocuila y a Huachla Tlatlauquitepec claro que sí saluditos hasta la gente hermosa de Zocuila y también a Huachla que siempre andan sintonizando la poblanita de la sierra siempre andan pendientes de nosotros y eso se siente realmente increíble que manden sus mensajitos que se estén reportando al numerito en cabina pero en esta ocasión también estamos aquí transmitiendo pues este desfile allá podemos ver a lo lejos que se acercan los caballerangos Irma Sánchez saludos para todos los de la poblanita saludos mami hermosa te mando un saludo y un beso hasta la casa te amo mucho mami yo pensé que ibas a andar por aquí pero bueno ya nos estaremos viendo en los próximos en los próximos en las próximas horas bueno mañana tal vez o el viernesito dice Bane Pax saluditos a Bane saluditos a Bane claro que sí ahí está Salazar Ara también nos manda unas caritas bueno ahí está las caritas y ya por ahí podemos ver que se empiezan a acercar ya pues un jinete y bueno su acompañante también empiezan a abrir ya pues el desfile yo me voy a callar gente para que disfruten este desfile sale ya lo último que les comento compartan esta transmisión nuevamente para que más gente vea pues estos buenos eventos verdad dice Marcos Vargas un gusto que se transmita y que se dé a conocer nuestras tradiciones saludos desde Celic ahí está naturaleza y fantasía saludos a todos los de La Poblanita muchísimas gracias por sus bonitos comentarios así que ahora si yo me callo compartan esta transmisión y vamos vamos a deleitarnos con este con pues el desfile no me vaya a mover de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí podemos ver a la banda de guerra, a la marching band del colegio de bachilleres y más adelante podemos ver que ahí viene el señor presidente Juan Manuel Tellez Salazar. ¡Presidente! 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 que están presentes, se ven, se siente, cantados, están presentes. ¡Apaldados, a la mil, dos, dos, se siente, se siente, a la gana! ¡Apaldados, a la mil, dos, dos, se siente, se siente, se siente, Ahí vemos algunos contingentes del colegio de bachiller Escobae, plantel 17, claro que sí. Vamos a ver otros más, miren ahí vienen unos bonitos charros, claro que sí. Gracias. 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 Buen día. Ahí podemos ver algo que nos trae este desfile. Mientras llegan los otros contingentes Vamos a leer algunos mensajitos Por aquí nos dicen A ver Cecilia Mestiza Hernández Arriba el COBAEP Plantel 17 Tlatlauqui Claro que sí Dice Angie Aburto Buena transmisión por La Poblanita Muchísimas gracias Aquí estamos firmes, firmes Claro que sí Aquí dice Iván Hernández Saludos desde Las Vegas, Nevada A la familia Hernández Ordóñez Claro que sí Saluditos paisano Hasta Las Vegas, Nevada Aquí nos comentan A ver Califas Benítez Viva México Y arriba mi pueblo Claro que sí Dice Salazar Ara ¿Dónde está Holanda? Híjole Dice Saludos desde la distancia Extraño mucho mis tradiciones Bendiciones para todos ustedes En especial para mi princesa Que está desfilando Y no puedo estar con ella Híjole Híjole Lo siento mucho Pero bueno Al menos Al menos sabemos que están bien Ahorita con la tecnología Podemos hacer videollamadas Y muchísimas cosas más ¿Verdad? Dicen Kevin Gabriel Muy bonito hombre Muchísimas gracias Ya pasó la rafa No, todavía no Para mi querida Andrómeda Todavía no pasa Yo creo que ya no ha de Bueno, ha de venir más Más, más arriba Pero todavía no, todavía no pasa Saludos a la familia Parra Claro que sí Citla Solís Dice Excelente transmisión Saludos al equipo Ay, se me perdió Bueno, yo creo que decía Aquí está Saludos al equipo De La Poblanita de la Sierra Claro que sí Saludos a todo el equipo Así es Ignacio Hidalgo Dice Cordial Saludos desde el municipio De Ocoloma Ahorita sigamos leyendo Más mensajitos Sale Saludos a todo el equipo Escuche 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 Más Más Arriba Más Arriba Viva México Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¡Mira y morfios! ¡Ponle cuaracha! ¡Clorón! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Manas arriba, manos arriba! ¡Que se escuche! ¡Sip, si, si! ¡Mницы, si le escuche! ¡Más nos, tú! ¡Vamos, muchas tricas, dándote la mano Y de pronto brilla una calafanda Arriba, abajo y arriba Y los hombros se acuden adelante y atrás Y las piernas cuando no van aquí para allá Y doblando adelante y doblando atrás Los huesitos son contentos a bailar Las cabellas y manos se van a disfrutar Todo este reto se pone a brindar Y doblando adelante y doblando atrás Los huesitos son contentos a bailar Y los hombros se acercan a la mano Por ahí a toda la gente bonita Tivisión de Con solución Y los hombros se han quedado Tivisión de Rahal Tivisión de Enter Khumala Y los hombros se producen Tivisión de Enter Psiljsk Tivisión de Enter Psil wszyscy Tivisión de Enter Psil cocina Tivisión de Enter Psil Kanton Y los hombros se centralizo Ahí estuvieron unas bellas mariposas y también, claro, unas calaquitas. Gracias. Gracias. Por ahí ya viene, ya se acerca la Escuela Primaria Clara F. Rojas de Betancourt. Así es, para todos los que sintonizan esta transmisión y tienen pequeñines ahí, bueno, ya viene, ya se acerca justo atrás de esta camioneta que viene brindándoles el servicio del sonido, ¿verdad? Entre las líneas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso a la boda! ¡Ven una vez! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Un aplauso a la boda! ¡Un aplauso a la boda! Por ahí a Ara, vayan y díganle que ya están pasando los chicos de la UAP, por ahí comentaba hace ratito si ya habían pasado o no, bueno, ya justamente están pasando, entonces vayan y córranle con el chisme. Por aquí dice Darío Calderón, saludos a Ángel Daniel Baez Sánchez que está desfilando, dice, en la banda de guerra, claro que sí, ahí en la secundaria, pues falta todavía, pues yo creo que un buen tramo para que pasen, ¿verdad? Pero vamos a esperarlos aquí, nosotros vamos a transmitir hasta donde alcance la pila, y no hablo del teléfono y de la cámara, sino a la pila de uno, ¿verdad? Ya por aquí nos acompaña la chiquilina Bonilla y el buen Javi Junior, claro que sí, haciendo acto de presencia, ahorita los vamos a poner también a que pasen a desfilar por parte de la radio, ¿verdad? Ahí a toda la gente bonita que está viendo esta transmisión, no olviden de dejar su me gusta en esta transmisión para ver si llegamos a muchos, muchos, muchos más me gusta, y claro también no olviden de compartir esta bonita transmisión para que la familia de la Poblanita de la Sierra se haga cada vez más grande. ¡Ve, u, a, ve, que somos guay! ¡Ve, u, a, ve, que somos guay! ¡Ve, u, a, ve, que somos guay! ¡Ve, u, a! ¡Ve, u, a, ve! No, güey, es que le voy a... 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 Ahorita en lo que empiezan a llegar los otros contingentes, vamos a darle lectura a algunos mensajitos que ya por aquí llegaron. Ahí vamos a ver qué, ay, quién se atravesó, la chiquilina, bueno, ella quiere robar cámara, pero bueno, qué le vamos a hacer, se quiere hacer famosa. Por aquí nos dice Elvis Jacobo Cano dice, muchas felicidades a nuestro presidente Juan Manuel Tellez Salazar, Dios lo bendiga, claro que sí. Ahí están los saluditos para el señor presidente Juan Manuel Tellez Salazar, que justamente fue el que abrió el desfile, ¿verdad? Aquí dice Iván González, saludos para toda la familia Parra Jacinto, en especial... Ay, se me perdió, en especial a todo el personal de Tacos Chilos, claro que sí, ahí están los saluditos para deliciosos Tacos Chilos. Dice Maurilo Federico Cruz Peralta, saludos cordiales a todo el equipo de La Poblanita de la Sierra. Saludos papi, por ahí te traté de grabar, pero ibas bien rápido, que ya no pudiste salir bien a cuadro, pero bueno, ni modo. Elvis Jacobo Cano dice, felicidades a la UAP, claro que sí, acaba, justo acaba de pasar. Luis Bautista, un saludo al amigo Fer, sonido danger, claro que sí, justamente ahí le va echando ganas, le va animando a los chicos de la UAP, ¿verdad? Por aquí Montse Hernández, saludos viendo la transmisión en vivo desde Mazatepec, saluditos al bello municipio de Mazatepec. Mauricio Huerta, saludos a la banda, claro que sí, ahorita seguimos leyendo más comentarios, pero compartan esta transmisión para que La Poblanita de la Sierra llegue a muchos, muchos más lugares. Yo me callo el pico y los dejo disfrutar, seguir disfrutando de este bonito desfile de Día de Muertos solamente aquí en Tlatlauquitepec. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahí es como vemos cómo culminan su concurso los alumnos de la escuela secundaria Rafael Molina Betancourt. Y en este lado, por este lado ya vienen, ya se acercan los alumnos. Por ahí, ahorita leemos este mensajito para María Hernández. Ahorita lo vamos a leer a ver qué es lo que sucede. Ahorita lo vamos a leer. 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 ¡Gracias! un fuerte aplauso a la secundaria Rafael Molina de Sancur los alumnos del segundo grado ¡Gracias! 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 Quiero bailar, muchachos, a la noche sabrosa y a la noche sabrosa y a la noche sabrosa Y así es como este desfile termina con estos alumnos de la Escuela Secundaria Rafael Molina Betancourt. Ya por ahí vienen las autoridades, la ambulancia y también alguna patrulla. Pero bueno, este fue el desfile que les trajo para ustedes al municipio de Tlatlauquitepec. Para todos ustedes los que nos estuvieron viendo, espero hayan disfrutado muchísimo este gran desfile, se la hayan pasado bien y hayan compartido esta transmisión. Ya saben que mientras ustedes compartan, a nosotros nos ayudan para que esta hermosa familia siga creciendo cada vez más. Por ahí vamos a leer los últimos comentarios que por aquí tenemos. Hernández Hernández dice, saludos desde Almolón y Tlatlauquitepec. Cuídense mucho ahí a la prima que ya también se va. Dice María Hernández, bueno ahorita vamos a ver este mensajito que al parecer por aquí piden una donación, pero ahorita vamos a checar. Y ya por aquí dice Silvia Baez, saludos a Farid Alberto Carrasco Luna que viene en la banda de la Escuela Telesecundaria Elvira Cabañez de Flores. Excelente transmisión, saludos para ustedes los de La Poblanita de la Sierra. Muchísimas gracias, pues bueno, así es como damos por finalizada esta transmisión. Esperemos que les haya gustado. Se despide con mucho gusto y mucho afecto su amigo, su compa Mauricio Cruz esperándolos a que se conecten mañana conmigo en Leyendas de Oro a partir de las 2 de la tarde. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la poblanita de la sierra.com.mx también en Radio Vox y Radio Sin Vivo y seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como La Poblanita de la Sierra FM. Nos estaremos saludando. Hasta la próxima. Adiós.